Señor Zázquel, Señor Zázquel, Señor Zázquel, despierte, está lloviendo, ¿no deberíamos subir la capota? Señor Zázquel, voy a subir el techo. Hasta entonces había hecho las cosas a mi modo, pero en adelante las cosas iban a cambiar y el destino resultaría muy distinto de lo que yo había previsto, porque al abrir la puerta... Señor Zázquel, ¿qué le sucede? ¿Está herido? ¿Está herido, Señor Zázquel? Veía de forma clara cuál iba a ser mi futuro a partir de ahora. Me cargaría en el muerto siendo inocente, porque ¿quién se creería que se cayó del coche? Si él estuviera allí, diría que le golpeé en la cabeza para robarle el dinero. Pensé que no tenía escapatoria y que me culparían de todos modos. Quería escapar, instintivamente, a unas albiendas que no serviría de nada. Intenté hacerlo, cogí las maletas, pero... Muchas personas podrían identificarme, el hombre de la gasolinera y la camarera. Mi otra alternativa era explicar a la policía lo que realmente había pasado, pero me pareció una locura. Tendría dificultades para explicar lo del golpe en la cabeza. Se reirían de mí y me pasarían la soga por el cuello. La policía me diría, no nos mienta, sabemos que usted mató al señor Haskell, esa historia no se la traga a nadie. Solo podía deshacerme del cuerpo y ocultar el coche. Mi intención era ocultarle tras unos arbustos, no robarle. Pero recordé que si conducía, aunque solo fueran 200 kilómetros, necesitaría dinero para echar gasolina. Además, sería una estupidez dejarle tanto dinero a un muerto. Tendría que cogerle el permiso de conducir, por si me paraban durante el recorrido. No me gustaba pensar en ello, pero la policía diría que lo había hecho aunque no fuera verdad. La ropa, el propietario de un coche tan caro no usaría mi ropa. La poli podría sospechar. Debía de darme prisa, allí corría un gran peligro. Eh, ¿es suyo este coche? ¿No podría apartarlo de manera que las ruedas no quedasen en medio de la carretera? Disculpe, oficial, estaba subiendo el techo y no lo pensé. La próxima vez procuraré estar más atento. No voy a multarle, pero ponga más cuidado. Es una carretera solitaria, pero pasan coches de vez en cuando. Tenemos muchos accidentes. Gracias, oficial. Gracias. Gracias. Gracias.